Nacido en Buenavista, Tomatlan, Michoacán, el 17 de julio de 1977, a partir del 2013 al adquirir la enfermedad de brucelosis y sanar con el par biomagnético, comenzó a interesarse por el biomagnetismo médico de manera autodidacta. Asimismo, a partir del 2014 comenzó con sus investigaciones, ayudándose en gran parte por la quinesiología y la respuesta inteligente del cuerpo. 17 de julio de 2015, cursa el diplomado de biomagnetismo médico con el Dr. Isaac Oiz Durán, en el área de medicina alternativa en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 23 de agosto de 2015, iniciando el descubrimiento del sistema Copsilé Vibración Bacteria Arquea. Agosto de 2016, ponente del caso Chikungunya y su expansión en el Congreso Internacional de Biomagnetismo Médico. 7 y 8 de julio, imparte en la ciudad de Morelia el primer curso de vibración bacteria arquea. El maestro Tamayo ha impartido más de 50 cursos después del primer curso impactido el 7 de julio de 2018 a la fecha, llegando a tener a más de 300 alumnos en una sola fecha, como sucedió en el Congreso Copsilé Vibración Bacteria Arquea, celebrado en Morelia Michoacán el 24 de agosto de 2019. Actualmente se cuenta con más de 6.000 terapeutas preparados de esta medicina alternativa, aplicando esta técnica en prácticamente toda la República Mexicana, América del Sur, varios estados de la Unión Americana, incluyendo cursos en España, y terapeutas aplicado la técnica en Alemania, Italia, Bulgaria, Japón y otros países. Copsilé Vibración Bacteria Arquea. Vamos a dar una pequeña explicación sobre cómo funciona el sistema Copsilé. Como todo el mundo se ha preguntado siempre, desde que empezamos en esto, no se había explicado de la forma que se les va a dar a conocer ya, para que ustedes tengan un entendimiento más qué es Copsilé Vibración Bacteria Arquea y cómo funciona, cómo hace la función dentro del cuerpo. Así que Copsilé, en sus siglas, Copsilé es colapso oportuno patógeno continuo y liberando elementos. Hay muchos elementos a liberar, principalmente las emociones y arreglar partes de nuestras estructuras, como protones, neutrón, electrón y muchas cosas más que vienen en el acordeón que manejamos en la lista. base que manejamos para poder revisar el cuerpo humano sobre la kinesiología. Así que tenemos, y repito, colapso oportuno patógeno continuo y liberando elementos. Tenemos aquí cómo funciona dentro del cuerpo en la combinación, cómo es y cómo funciona la eliminación de las bacterias. Vamos a hablar directamente de ellas, ya que al eliminar bacterias, pues vamos a tener un colapso oportuno patógeno de más elementos patológicos, como parásitos, hongos, virus y manejar principalmente la eliminación de la bacteria. Así que vamos a darle continuidad a esto y vamos a ver lo que aparece y cómo aparece en pantalla. Aquí tenemos la célula y cómo se empiece a reactivar a nosotros, empezar a usar la palabra para poder usar la combinación de ello. Por ejemplo, cuando nosotros le pedimos a los comandos que usamos para matar la bacteria y cómo es la secuencia, se van activando de esta forma que van viendo aquí en la pantalla. De esta forma se van, ellos van despertando y se van activando y no nada más de uno por uno como aparece aquí en la pantalla. Son de a varios al mismo tiempo, ya que tenemos muchísimos organelos dentro del cuerpo y de esa forma se van activando sobre la secuencia de cómo vamos formando aquella combinación de palabras para poder llevar a la eliminación de la patología. Cada uno de estos elementos se va despertando, haciendo una conexión de información entre ellos mismos y provocan este cortocircuito que se está viendo ahorita en la pantalla y que provoca el barrido. Aparte de este cortocircuito, hay un movimiento tipo espiral que va barriendo y donde esté toda aquella patología que nos está haciendo daño, empieza a eliminarse quitándole la potencia en la proteína principalmente y en la estructura que la hace que quede viva. Y de esa forma hace la coopsilación de dentro de la célula, se hace el cortocircuito y sale hacia todas las células que están en nuestro cuerpo y así de esa forma es una conexión y no queda un espacio que no se pueda barrer y de esa forma eliminar la patología. Ahora bien, ya tenemos una explicación básica de cómo funciona el sistema coopsilé-vibración bacteriarquea, cómo es que funciona dentro del cuerpo. Ahora, ¿en qué nos sirve y en qué nos ayuda el sistema de vibración coopsilé-vibración? Pues abordamos lo que es la gama patológica conocida de bacterias, parásitos, virus, hongos. Ahora bien, nosotros trabajamos y hemos encontrado el problema y la potencia que nos dan las arqueas en el sistema. ¿Sí? Nosotros, aparte de todo esto, ¿qué y cómo abordamos el cuerpo? Se aborda sobre la kinesiología, sobre el tres muscular, la respuesta inteligente del cuerpo tomando los pies. Se puede hacer de muchas formas, pero la base principal y más sólida es en los pies. ¿Sí? Busquen por ahí qué es kinesiología y se van a ir dando cuenta de cómo funciona el sistema. Ahora bien, ¿qué tratamos con esto? ¿Sí? ¿Y qué beneficios podemos tener con el sistema? Se tratan muchísimas enfermedades como acné, alergias, artritis, asma, cáncer, cándidas, cardiopatías, conjuntobitis, colesterol, dengue, diarreas, depresión, estrés, gripe, gastritis, herpes, hipertensión, leucemia, anemia, lumbalgia, migraña, micosis, paludismo, papiloma, parásito intestinal, próstata, reumatismo, sarampión, sinusitis, tétanos, y etcétera, etcétera, etcétera. Se trata todo este tipo de padecimientos teniendo resultados favorables con los buenos terapeutas. ¿Sí? Preparados. Y que el beneficio que tenemos es muy grande. Esto se puede y se comprueba científicamente. ¿Qué funciona? Si a la persona llegar con un laboratorio de una prueba de laboratorio y tenga tal patología, lo abordamos las terapias correspondientes al no encontrar nada y se manda que se haga la prueba. Ahora bien, en el sistema una persona preparada entre una y tres terapias le va a dar el beneficio mayoritario. ¿Sí? Hay quien por algunas cuestiones de que la patología te llegue a engañar requiera mejor una o dos terapias más. Pero la mayoría, la mayoría de usuarios que toman el sistema entre una terapia y tres ha sido suficiente. Así que repito, hemos tenido muy buenos resultados en todas estas enfermedades antes mencionadas. Así que los invitamos a que conozcan el sistema. ¿Sí? Como siempre decimos, no me crean, vívanlo. Y ahí es donde vamos a entender que funciona el sistema Copsile Vibración Bacteria Arquea. Muy bien. Aquí una pequeña explicación de lo que es la quinesiología, el test muscular, la respuesta inteligente del cuerpo sobre la pregunta y sobre la respuesta del cuerpo en el acortamiento del pie. Que esto muchísima gente ya lo conoce. ¿Sí? Aquí por ejemplo, uno agarra los pies y se pueden meter los dos pies, se pueden mover si uno los maneja, si uno los apucha o los jala. Pero realmente al preguntar o al hacer preguntas al cuerpo, el cuerpo, el cuerpo se le acorta el pie derecho. Es el que nos indica al nombrar nosotros el microorganismo. Por ejemplo, en nuestro sistema Copsile se maneja sobre biología. Por ejemplo, hablamos de Actinomensis, Aerobacter, Agregotivacter, Bacilo, Bartonella, Bellonella, Bordetella, Borrelia, Bucordelia, Brusela. Y uno está revisando y nombrando todos esos nombres. Y el pie está fresco. Al nosotros mencionar una patología, por ejemplo, Clostridium, Unicobacterium, Losarmonelosis o Brusela, el pie se acorta en la que nombramos. Y de esa forma nos enteramos que al cuerpo le está afectando dicha patología. Y de ahí es donde nosotros formamos la combinación para la eliminación de la misma, agarrando información de desde la mitocondria, que es un almacén de información donde nosotros de ahí tomamos esa información no patológica, sino codificaciones que nos dan la oportunidad de poder de esa forma hacer la combinación para poder eliminar los microorganismos patógenos. Obviamente, todo esto se enseña ya en los talleres que manejamos. Ahí van a aparecer aquí las redes sociales y los teléfonos en la pantalla para que se comuniquen con nosotros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.